Muy buenas chavales, hoy estamos aquí, vamos a reaccionar a Peso Pluma afectado por el perico, vamos a darle. Además del éxito musical de Peso Pluma, es conocido por alguno de los escándalos en los que ha sido involucrado en torno a su vida sentimental. Ahora ha sido señalado en redes sociales por el uso excesivo de alcohol y estupefacientes cuando está cantando en vivo. Por lo que usuarios de internet critican fuertemente a Peso Pluma porque siempre anda hasta arriba de sustancias, lo cual es muy notorio en los gestos de su rostro que son señales que evidencian su estado. Que la fama se te sube a la cabeza, chavales, pasan estas cosas. Aunque cabe destacar que esto es una suposición que escriben constantemente en los videos que se viralizan. Como le baila la boca, ¿no? Además del éxito musical de Peso Pluma. Además del éxito musical de Peso Pluma, es conocido por algunos... Va bastante tocadillo el chaval, ¿eh? La mandíbula en tu vida, así me gusta traerla, los dedos engarrotados, fringidos como las piedras, con los ojos bien volcados. La mandíbula... ¡Ey, chaval, chaval! ¡Tres manos y saludos! Míralo, míralo, chaval. ¿Qué sencillo? Por ser el nombre... En la fucking mierda, ¿eh? Vaya cara, loco. Parte 2, ¿entonces ustedes creen que estaba P3 de cero? ¿Drop cero actuando? También es un chaval joven, ¿sabes? Hay que dejarlo un poquito en paz. Me lo habéis pedido bastante este vídeo, ok, lo voy a hacer, pero... Que sepáis que el chaval es un chamaquito, que no tiene ni 25 años, yo creo, vaya. Ahora lo vamos a mirar. Rápido suenan algunos radios... Qué bueno es, tío. Vamos a ver. Edad... Peso... Pluma... Vamos a ver. Bueno, 24 años. Un chamaquito, hombre. Rápido el refre y ha espumado a varios. Todo el mundo tirando. ¿Hace calor o por qué suda? Hostia puta. ¿Hasta dónde hemos llegado? Este... Estuvo bueno el pase... Peso... Pluma. Hostia. ¡Hasta la herencia! El peso pluma, dice. ¡Eraí! ¡Y esa morra! ¡Que anda bailando sola! ¡Pesa morra! Acá el cocas. ¡Pesa morra! ¡Esa morra está para mí! ¡Sale, peso pluma! ¡Sale, peso pluma! ¡Sale, dale! Sos antes y después de las drogas. Peso pluma. ¿Qué le parece a esa morra? ¿Qué le parece a esa morra? Cuando mi amiga me pide un consejo y hace todo lo contrario a lo que le digo. ¡Qué cara, qué cara! Pillana peso pluma fumando en una fiesta. Pero antes, sígueme y déjala ahí, cosi no te aparecerá hasta araña en tu cama. En las últimas horas, se está haciendo viral un vídeo donde se ve a peso pluma fumar. Este vídeo ha sido borrado de las redes sociales, ya que no quiere manchar su imagen. Si quieres ver este vídeo, entra al link de mi perfil. Madre mía, ni hubiera matado a alguien, chaval. Pillana peso. Madre mía, cómo se le va a la mandíbula, hijo. La mandíbula en tu vida, así me gusta... Madre mía, chaval. La mandíbula en tu vida, así me gusta traerla... La mandíbula en tu vida, así me gusta traerla... Y para todo el buleo... A ver, a ver. Sí, es esa, ¿no? Así de rápido cambio de humor. No, 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 no. Oye, y valió... Oye, oye, oye... A mi compa le estalló la tacha. ¿Alguien sabe que le pasó a peso pluma? ¡Ey, papi, uuuh! ¡Eso! Un compa que le... ¿Han hecho famoso el pavo esto? ¿Qué pasa, madre mía? ¿Se parece y todo? Pues bueno, maquina, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.